Hola, ¿cómo están? Soy Pava Mutio. Gracias a todas las que ven mis videos y que comentan en ellos. Recuerden que los pueden compartir, les pueden dar like y cualquier duda que tengan lo pueden poner en la cajita de comentarios. El día de hoy este look es un look para una noche de gala. Creo que lo padre de este look es que te ves muy bien, te ves arreglada, te ves súper simple pero muy elegante, además de que enmarcas tus facciones justo como a cualquiera le puede llegar a quedar muy bien. Espero que les guste. Después de aplicar primer tanto en los ojos como en la cara voy a usar The Foundation de Dolce & Gabbana y Tarte Amazon & Clay. Quiero cubrir todo y dejar la piel prácticamente lisa. Y de corrector voy a usar Lift Concealer de Make Up For Ever en el color 3. Ya sellé con polvo y ahora voy a usar Hoola de Benefit para dar profundidad a mi cara. Ahora voy a marcar mi ceja con Soft de Laura Mercier Brow Definer. Después de que ya dejé mi ceja muy bien, voy a usar Honesty de MAC. Es como un café con un poco de brillo rosita y lo voy a subir hasta mi huesito. después voy a usar Wedge de MAC. Después voy a usar Wedge de MAC. Y ahora, ahora con Nylon de MAC voy a ir de la ceja hacia abajo. Y con Engrade de MAC voy a delinear todo mi párpado. Y ahora con una sombra negra y el pincel 212 de MAC voy a tanto sellar como difuminar ese delineado hacia arriba. Ahora voy a poner solo una capita de rímel y después voy a aplicar pestañas. Y con pegamento negro voy a usar las pestañas Siren de House of Lashes. Que son como que muy tupidas. Y la parte más larga es la de en medio. Eso hace que nos abra los ojos. Que nos abra los ojos. Los voy a depositar. Y en lo que seca mi pegamento con la misma brocha que usé para sellar el delineador negro. Voy a delinear muy bien mis pestañas de abajo. Y de rubor quiero usar algo súper neutro. Voy a usar Harmony de MAC. Y solo un poquitito. Lo conecto a mi bronzer. Y en los labios ya había puesto Carmex para hidratar lo más que pudiera. Voy a retirar. Muchas veces cuando tenías muy reseca los labios al ponerte algún hidratante sueltas como que el exceso de piel muerta. Y te recomiendo que lo quites con el pínex y talles muy bien. Para que quede completamente nude tu boca. Voy a usar un poco de lo que me quedó del maquillaje. Y lo voy a aplicar a mis labios. Y sobre eso voy a usar de NARS Chelsea Girls. Que es un color rosita un poco nude. Aquí está. Un maquillaje fino, elegante, muy fácil de hacer. Con unas pestañas padrísimas. Y perfecto para una noche de gala. O una noche en la cual te quieras ver muy elegante sin ser como que muy llamativa. Espero que les guste. Soy Pava Mutio. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que queremos que les digan que bonita se ven y no que bonito su maquillaje. Gracias. Adiós.